¡Suscríbete al canal! 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 controles a ver arriba a ver va arriba ajá pero ya que con la lengua con este izquierda abajo hacia abajo abajo derecha baja ahí están los botones a bx y imagino que están bien pues no no se entiende le apretó cualquiera es que no sé cualquiera es para la ave x y no se puede ser a ver tú ponle cualquiera verán y apretar así a los cambios de todo ya no se quise nos regala completamente ya lo repetició dos veces y luego dice que uno para que ven ahí en pantalla a ver botón ve aprieta le yo creo que la vamos así aquí el a el b que el lx no vamos a hacer el x el x o sea para ti aquí es el start que sería para ti las tres rayitas ayer es el que sería de los cuadritos ok el l y rr plus no pueden ser los gatillos tienen que ser los de arriba en la españa es que no sé si cuáles son los rv los gatillos todo el mundo sabe que no 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 pero me refiero a veces de juego para todos los gamers que no saben hacer juegos gamer estos son los gatillos no no me refiero a los las patadas patada y puño fuerte iba a decir no no más te dice cuáles son los botones bueno vamos a poner los gatillos no pueden ser y este ya sé que dices que no pueden ser nada aquí se hace lo que que changuito que el chingo va 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 ya está a ver te ganó güey nomás configurando los botones no ya me quedé ganado cuando le puse ah no ahora sí ojalá que le haya dado la hipocresía me cae la hipocresía nomás te fundas pero no se mueve pero no se mueve es que no da para a ver ponle ponle star pero deja en pausa tú maderoso ya está ya está ponle ponle pausa así se ponía pausa en aquella época así que nunca lo pusiste pausa pero no me acuerdo o había juegos por ejemplo que se quedaban con él y nunca tuviste un 360 a ver se supone que es también va a ver otra vez arriba a izquierda abajo derecha es aquí creo que le apretas es que aquí fue donde la regaste creo en este pero vamos a ver ya esos ya están a ver dale a ver vamos a ver si con este no te pongo un zape y ya lo ponemos pero cuéntanos cómo se fue yo no 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 según yo no soy inglés pero según yo es arriba izquierda entonces aquí le tienes que poner pero aquí dije a ver ahí que arriba arriba izquierda imagino con los dos abajo derecha abajo derecha luego izquierda a ver todo está bien no 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 izquierda abajo derecha no está bien pero aquí que le apretas de los dos en un tiempo nada más uno no uno no pues tienen que ser los dos porque está arriba izquierda va a ver otra vez los míos de arriba al mismo tiempo usted salto arriba izquierda que significa ahí abajo arriba derecha pero no arriba derecha derecha abajo abajo izquierda seguramente no pero bueno el de abajo izquierda de abajo izquierdo pero no sé cómo como que así a ver a ver a ver a ver a ver entendemos lo que no estaba en esta ocasión ya llevas 10 minutos perdido así pero ahora sí que faltó abajo izquierda ahí sí ya no fue culpa mía quien está poniendo los botones abajo y es este precisamente a ver ahí está querido ajá aquí no está poniendo los botones para que ver tu pasión para yo ese es el botón pero no ya no es ya llegó tu hora adecuco 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 no me volviste a ver a mí quién es el que puso más botones no pues yo seguía tus instrucciones lo dejé claro chavos ahora sí maldito gai bueno guile todo el mundo le decía que guile aru 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 agarra agarra con las patas ahí ahí no aru que hiciste no me quito si perfect esa es la que quería que hicieras yo he sido perfecto y si es agarra papi esa estaba yo diciendo mentiras y yo le dije unas medias no dije mentiras que no podía porque eh lo puse con el análogo y en ese tipo de juegos yo me he tomado más con el pack ahí se ve para nada sí me quitó mi perfecto pero hay una cosa en el comentario de textos ahí bueno no hombre ahí se ve ahí se está viendo papá igual le salió con una chica y no dije que no podía ver a su jugador porque no tenía ah match manas ahí dice Eduardo Honda ah no ah no Edward Honda jejejeje no ya no le encargo uuuu ya no es match es que yo antes si le decía a señor señor ¿ok? y decía adu alguien como le costaba más trabajo madre el enemigo el enemigo si pero con esos nuevos golpes que te di ahorita y que tu ya viste hacer tu game era para que ya quedara en la arcade en la versión arcade ya quedó mariados pero aquí no aquí si se ponían sus deprimidos un ruido de los los mariados ahora si vamos a hablar un poquito de esto de Super Mario nos dices que si lo tuviste pero era tu y yo te lo prestaron de hecho yo los cambiaba si ya me he hecho dos de Capuchus es que en ese formario de la mitad de la corte el enemigo si te iban se tendrán se ven que coinciden por el segundo es y empecé a buscar un hombre lo que me ha importado es que De un escuadrón, así se llama el juego, un escuadrón, que es de aviones, y este, UN, escuadrón, y lo cambié por este, este, vaya, y si no te acuerdas cuando te cobró de toda caja, no, 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 no te puedo, no lo puedo realmente, pero si te cobraban más, o sea, cuando era un juego que estaba recordado, te cobraban más, ah, claro, creo que, creo que el cambio era 5 pesos, no, recuerdo, 5, 10 pesos, porque no era, si no sabes, estaba recordado, me cobró, este, 30 pesos, no, ahí no puedes agarrar, no, 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 30 pesos en ese entonces era un chico, era mucho dinero, sí, 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 porque era un juego, este, muy valorado, ¿no?, muy sobrevalorado, y este, la lingo la время otra vez a que muchos otros 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 otros, estos otros otros, pero no. Y siendo que estaba la versión de estos otros otros, 들OLO Being able toilim con muchos catarles, sahillik osa �izado mal de el hombre que nunca lo iba, porque nunca lo gall زaba en el que, me molestaba para que el hombre vaya largo, mega global rock, siempre llegaba a un chango bananero, y no acababa, y no acababa, eran muy esgabados, pero nunca lo pude acabar en arcade, y la primera vez que lo acabé fue en Super Nintendo, pero después me moleste porque la versión del final de Super NES, no es la misma versión que de arcade, no, por ejemplo, por ejemplo, este, es como si, no sale en arcade, no, pero hay que saber lo que me fue o explicado, que no se pida deasedor, esto sabía que esto se pida de los otros, el alguno eran los tambos, el carro, yo ya lo hiciste, los tambos, bueno, los de tambos, los que eran los ocho, los tambos que estén acumulados en la playa, y el carro, y por ejemplo, aquí este Chella no pudo hacer algo tan fácil, no, es que me la pude haber llevado relas, Eso les pasa por no ver Cobra Kai, vean, muy buena serie En el club ya hablamos del... De las... De las series... No, pero dejen el... En vivo No, creo que en el club en vivo, en el docks Yo tuvimos que hacer eso porque ya... No, hay una... No, hay una... Sí, sí, sí No... Sí, por allá por Idardo, creo que sí, sí Por el Medio Oriente Ya nos cortó el presupuesto y luego con todo lo que está pasando Esta pandemia y todo eso Ya no hay algún otro presupuesto dijo Sí, sí, sí ¿Cómo que? Nomás porque le manda al paca Ah, qué coño Mi buena amiga Mi buena amiga Mi buena amiga A ver dinero, ya sé cuando hay Ya no hay Fíjate que, bueno, si notas que salía el sanguero Me acuerdo que por lo menos un arkei Encontré no lo he intentado Era el que más fácil se me hacía porque nada más... Era brincando Pero eso nada más en mi State Fighter me parece que en la Champions Edition Porque ya en la Turbo ya no funcionaba Ya no, ya se ponía perro Y había una forma que también iba brincando en vertical Ah no, y sabes que también era facilísimo porque nada más te quedabas agachado y hacías esto ¿Quién? Como cuando la chica el Barrow Y así te lo llevabas y ya lo llevabas No, ahora que me compre una consola creo que va a ser el Xbox Series X A ver, a mi la última vez que dijo, me dijo así literal y contextualizo No, me voy a comprar mi PlayStation 5 Yo creo que te haces confundido chavo, yo dije Xbox Series X por todas las prestaciones que estaba haciendo a Microsoft En exclusivas, obviamente, me gusta más la PlayStation No sé si recuerdas que te dije, el Xbox Series X es el que se juega más a Yammy por mi estilo de vida y todo eso Y por de en paz Yo sé que las exclusividades de PlayStation me gustan más Pero... Yo creo que van a salir esos juegos como por ejemplo el nuevo de War of War O el... Yo estoy seguro que se van a... va a ver otro siguiente de Last of Us A lo mejor va a ser Spin-Off No, no sé si ya se acuerda Pero de que va a ver siento que va a verlo Es una franquicia que... Pero es que el problema de Last of Us Es que... Tardó mucho... Ah, lo que te estoy diciendo O sea, lo que iba es de que te va a faltar mucho para que salga Es que aquí va lo que te decía Es que porque aquí no salía en el Xbox Series X Ya no acordé que en el Xbox Series X Ya no acordé que en el Xbox Series X No sé... Porque ya en la... 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 También sacó la versión Champion... Y ya le arreglaron... En la... Mueras cosillas Además de que no vas a... En la... 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 No era por el texto... No era por el texto... No era por el texto... ¡No! Me han tratado nada más y me han eliminado... No les ha quedado tan igual como lo yo en el principio Nada más que es que La curva de aprendizaje fue lenta Lo vimos Y yo le piqué esto Te contaba Ahora sí salieron Papá Me han matado Te voy a dar chance Es más Vamos a hablar en medio A ver si es que Es el milagro que lo hiciste con el ¡Ay! Esta canción es increíble Me encanta Creo que en esta versión Es una No, 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 no No funciona Vamos a ver Así es así Lo que no es si me dejaba aventado ¿No? Sí Lo voy a apuntar Así ¿La patada? Esa Baja Esa Baja Sí Sí No 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 Me mario Había un golpe Que se me echaba Ese de mi La patracha Y con ese te bajó La patracha Así que No Bueno No Hijo No 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 Ahí como que tiene Medio chistoso ¿No? El diseño ¿No? A No 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 Y la playera es mucho. Ah, sí. Queda algo de haber saltado a este video de aquí. Se usaba boxeados. ¡Ah, no! Sí, pero ya se usaba. Pues dimos que se lo quitaran. No, porque ese es el golpe de Xbox. No, se va a... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ahí uno se... ¡Pum, pum! Así... ¡Pum! No, y ahí uno se queda más. Ajá, uno se queda así más. ¡Pum! Eso sí te baja mucho. Uno se queda más de la sangre. Mmm. Muy bien, muy bien, ya. Se había jugado. ¡Ah, no, no! Te iba a decir tus nombres, pero... A ver, aquí sí salió un carro. Con puro... ¡Ay, con puro Choryuken! Ahorita sí, abajo, delante, abajo, delante. Pero... Choryuken! 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 ¡Ah! Y con... Casi con puro Choryuken, yo de vez. Ahora sí se chorrío. Choryuken. Bien, entonces, bien. Ahora sí vamos contra Vega. Se me hace que no llegas con Sagat. Vega es mi... ¡Ah! ¡Ah! Había una forma de canal, ¿eh? Eh... No. Bueno, no había como un tal... Bueno, bueno, por lo menos... Nada más me se veía el de Sagat donde marcó algo. Y era... ¿Qué? ¿Qué? No, sí se veía el de Sagat. 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 De Sagat. Sí, sí, sí. En ese entonces los Hardcore Gaming, ya lo dijimos, ¿no? Eran llamados... ¿Vagos? Eran llamados Changuitos. Changuitos, sí. Bueno, en su tiempo era tan vago en el... ¿En Sagat. ¿En los cuentos? No, ahorita no se atacó un Paidon en... ¿En Mortal Kombat? No, sí. De hecho, sí se veía el de Sagat. ¿Has probado el de Sagat? Sí, hace falta de... Algún día... Ah, sí se transporta próximamente también en el... ¿En el primer mundo, no? No, primero va el de Sagat Kicks, luego sigue el de Tumble Pop, luego sigue... Al de Tumble Poyar decimos... Red Spalny 2, Red Spalny 2, Red Spalny 2, Luego sigue... Canna Town, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.